Una y otra manera, para usted Nona, a mi manera. Bueno, para todos ustedes entonces también. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que soy en paz, pues ya viví a mi manera. Crecí sin derrotar, logré abrazar el mundo todo y más, mis sueños más, viví a mi amor. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mi récord y más. Sin mucho más, viví a mi amor. No, ese fui yo que arremetí. Hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué. Lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví. A mi manera. Amén. También sufrí. Gracias. Y compartí. Y compartí caminos largos. Y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, más lo guardé. Mi tiempo se amaregó Jamás me arrepentí Se amanturí todos mis sueños Lloré y sin reír Fue a mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir o hay que pasar Nada dejé sin entregar Porque vivir, siempre vivir A mi manera A mi manera A mi manera